Te va a agarrar el auto, dice que va a agarrar el auto y me va a ir a buscar Si, pero si Oh, no, ve la pelea Amigo, lo acaban de amenazar de muerte a Fede, boludo No es motivo de Iván No, Iván, dale, va No, Iván, dale, va Lo buscas a Fede Si te doy su dirección Si, boludo, le voy a mandar a Esteban ahora No, amigo, no hagas eso Van a decir que somos unos llorones, no No, 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 no Solo quedate de risa, amigo Ah, Charlie, dejate joder Mexicano, hijo de puta Ya te corre con Corre con los puñitos de Fighter, ya sabes, pero Otra vez Ya no quiero, ya, ya No, te lo voy a leer, mirá Te lo voy a leer, Diego A ver, mirá, mirá, mirá ¿Dónde está? Transmitíselo, amigo No, no Transmití, transmití Transmitíselo, transmití Ah, este Zeus ya vino, amigo Quiere que le reviente el coño Esperá, a ver, ahí está, dice Estos nuevos nunca fueron tóxicos y nunca jugaron al Muposta, boludo No saben perder y no se aguantan ¿De qué? ¿Vienen del Empires o del Nexus? Amigo, le toqué el orgullo con lo que le dije del Splash y del server de Full Arbol y Zeta Puga Sí, sí, se puso loco, amigo Sí, ven Lo maté, boludo, lo maté Mira, ¿qué hablas, pede? ¿Tenés algún problema? ¿Te querés agarrar a piñas? Agarro el auto y te busco, Gil Le re amenazó la vida, amigo Eso quiere decir que es de Argentina Este pelotudo no es Aquiles, amigo ¿Quién me dijo que era Aquiles? O sea, no vive muy lejos de donde estoy yo En 20 minutos lo tengo acá nomás Uh, Gil ¿Qué onda era? Espero que no arrugues todavía, le dice Tiene miedo Duelo en la vida real Tiene miedo el ca... ¿Alguien me lo transmite? Ah, yo quiero ver si tienes el duelo A por acá, bro Dale, en vez de carcasa de pollo Uh, amigo, ¿qué hijo de puto? Maricón, ¿te falta huevo? Eh, eh, gato ¿Por qué querés dar duelo? En la real life Ofea, Fede O te matan, gato Pará, pará, voy a ofear el personaje este ¿Sabés qué? ¿Sabés qué para...? Pará que ofeo, pará que ofeo con ese ¿Quién es Heracles, amigo? ¿Qué puto hacés esto? Me cuido, me cuido A ver Sí, te hago nada Te estás transmitiendo, ¿verdad? Sí, estoy transmitiendo Estoy grabando, amigo Porque lo voy a subir al grupo Y va a cagar, ¿verdad? No No, no, no Me voy a las pollo Y tú dices Vamos Decirle tanto Por no ser el rey de Davias, amigo No, amigo El único evento de Del Moog Que no tiene splash Y que se puede jugar 30 versus 30 Es el de Davias y los giles La remanquean, amigo Igual le doy albido Y fíjate Y fíjate que Es en el único evento Donde tenés que tarjetear Para pegar a alguien En el arca En el cese, amigo Vos pegás al piso Y le llega a cualquier hijo de puta Esos pendejos No tiene Solo tienen que apretar clic derecho Y listo Y recibir cura Nada más Igualito En el duelo Tienes que No tienes que apuntar Uchi, no se ve tu Lo que estás compart... Ah, esto es el duelo No, no, no 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 Compartía Lo que dice, amigo ¿Quién te contan? ¿Qué es otro pedo? Les gusta teclear Así son todos en el cerebro Se quedaron callados Reza, dice Ahí la dirección Tiene un miedo en el culo Amigo ¿Querés que te pague La visa Y el vuelo? ¿Qué? ¿A la USA? Te lo pago, gato Y nos agarramos a piñas ¡Hijo de puta! ¿Qué te pensabas? ¿Qué te pensabas? ¿Qué crees? Quiero ver con el pego Pero con el testigo Las comillas Es puta Eh, ya, pegame Eh, mirá lo que le digo Era Clempito Corto Dale la dirección Ok 110, 74 Son Un Charlo Miami 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 2852 El 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 Código Hostal Era Clempito Corto Dice Manga de Pitos Cortos Eh, mirá Eh, mirá lo que le digo Era Clempito Corto Dice Dale, busca tu auto y vení Vení, gato Oye, tanto así Men, le acabo de ganar 10 a 2 Se puso loco Y aparte con lo que Fede Le dijo que viene de un ser De un server random A poca con árbol Es la realidad No le dije nada Que no sea verdad, amigo Sí, amigo Pero bueno Dejalo Pobrecito, amigo Mira Imagínate tan ardidos Pueden estar Para amenazar En la vida real En un fucking juego, amigo No Estos ya parecen El enfermo de Goro ¿No será Goro? Con otra cuenta Ok, yo voy entonces Hola, Goro Págame el vuelo Dale, gato ¿Cuánto está un vuelo a Argentina Desde acá? No, no sé En el lado de la villa ¿Qué pasa con ojo? Ni típico A ver Argentina Desde aquí Goro gordo Teto Teto A ver A ver A ver Ponte Ponte que sea Para junio 28 Ok Logra buscar, amigo Logra buscar Logra buscar Al hijo de puta No, a ver Detroit Argentina Argentina Bueno Me voy a ser Puto Este Puto No, eso A ver Cuánto está Un pasaje Desde aquí Hasta Buenos Aires Amigo Imagina que sea Tan enfermo Amigo Yo De pagarme Un vuelo Hasta allá Ir a reventarle La nariz Al hijo de puta Disputa Es para decir Al disputa Y no conecto Nunca más Mil setecientos Dólares Amigo Hasta Ezeiza Desde donde estoy Y bueno Tenemos cuentas Pero vale la pena ¿No? Y solo es ida Y solo es ida Olvídate amigo Ah no Es ida y retorno Mil seis Mil setecientos Dólares Solo por irle A romper la madre A un hijo de puta Alto gasto Eh Al café No Al café Eh gato Mil setecientos USD Están los Pasajes Me recogés De Ezeiza ¿Cómo se escribe Ezeiza amigo? Con Z creo Ezeiza Oh si Ah Joder Puta Ves Deje para decir Hoy nacional Mi puta Jajaja Jajaja O aquí Cómo me metas A cosa Jajaja 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 Ah Pues sin querer La huispeada Qué hijo de puta Amigo Oye Era Goro Gordo Tetón ¿Quién es Sainz Hion? No sé Timo amigo Alguno que está acá Casu Si Nah ¿Para qué lo nombraste a Casu amigo? Ahora tengo que editar el video Jajaja No sé No sé No sé